Me aprobaron la I-149W, gracias a ustedes por sus consejos, lo logré, gracias a ustedes, muchas gracias Dave, Dave, no creo que eres mi cliente, ok, tengo ajuste de estatus, fecha noviembre de 2022, como demuestro que sigo activo en el campo, membresía, curso online, etc. Mira, todo eso, yo te digo, las cosas de tu campo, tu propio emprendimiento, puliendo otros certificados de cosas que estás haciendo, y yo nada más veo que noviembre de 2022 a octubre de 2023 es muy poco tiempo, no te preocupes, tú no tienes que reinventarte en menos de un año, hasta si pasados dos años, eso no es la culpa tuya, que capaz no tienes tu permiso de trabajo todavía. Si tienes tu permiso de trabajo, sí me gustaría que trabajaras en tu campo, creo que es bueno, abras tu empresa, haces tu emprendimiento, trata de enfocarte un poco en la base de tu I-B-21W, en caso que tengas que asistir una entrevista de ajuste de estatus, aunque no veo con frecuencia esa entrevista, si la están haciendo, ok, pero Dave, felicidades, de verdad.